Muchos conocen la serie de Gravity Falls, la cual es un icono de las series de misterios, pero aún con eso existe otra serie, la cual es más oscura, tiene referencias reales a cosas paranormales que vemos en nuestra vida cotidiana, me refiero a la serie de los misterios de Mobili. Si aún no has visto la serie, la puedes encontrar hablada al español latino en YouTube, ahí podrás disfrutar de los 25 episodios de esta, dentro de ellos descubrirás los más grandes misterios, ya que sus historias son muy oscuras y cada una de ellas te darán una gran lección, cada episodio conocerás a los personajes, Mosley Mobile, de quien se toma el nombre de la serie, Mimi Valentine, la waifu de la serie y Tommy Hitch, Hitchcock, quien es el humor de la serie, veremos los misterios del pueblo, el cual posee el emblema del pino, igual que Gravity Falls, podemos ver muertes, desapariciones y pactos con el diablo, te recomiendo verla ya que no tiene pierde, deja tu comentario si ya la viste y que te parecieron las historias, es por eso que... Aquí es cuando todo se pone raro.